El CrossFit está ganando más popularidad en todo el mundo. Y para entender mejor qué es el CrossFit, preguntémosle al Dr. Patrick Klassen, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues él es uno de los cuatro instructores que lo trajo a México. Bueno, el CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico que involucra movimientos funcionales variados, repetidos en alta intensidad y de duración variable. Es un programa que se centra en volver a las personas más funcionales en la vida. El CrossFit nace en California. Fue el ex gimnasta Greg Lassman el que creó el sistema. Inició en la década de los 70s, sin embargo, a partir de la década de los 90s se volvió famoso por la apertura de una página de internet que era CrossFit.com, que empezaron a publicar sus programas de entrenamiento. En México tiene poco tiempo, más o menos como unos cuatro años lleva más o menos en México desarrollándose. Y los fundadores del sistema, entre ellos está el coach Diego Padilla, Alex Castro de Metepec y Andy del Cueto y obviamente yo aquí en Monterrey. CrossFit es para todas las personas, puede ser practicado por niños, adolescentes, adultos y adultos mayores pueden practicarlo. Bueno, los beneficios son muchos. Físicamente hablando, aumenta tu masa corporal, magra, el músculo, te ayuda a tener mejor capacidad pulmonar, reduce la resistencia a la insulina, te ayuda a bajar de peso y mentalmente te ayuda a disipar el estrés. ¿Debo comer algo especial si lo practico? No, aquí no exigimos que coman de ningún tipo de manera, ningún tipo de nutrición. Sin embargo, las personas con el tiempo tienden a acercarse a los coaches y al staff para preguntarles sobre dietas específicas. ¿Dónde puedo entrenar CrossFit? El CrossFit como tal se debe practicar en lugares afiliados, en lugares que tengan coaches certificados, y que sean unas buenas instalaciones y que tengan seguridad ante todo. Las personas se vuelven muy adictas al sistema porque les trae tantos beneficios y se sienten tan bien, y producen tantas endorfinas que finalmente no lo pueden dejar. ¿Existen instructores certificados en México? Sí, en los últimos dos años se han certificado arriba de 150 instructores en todo México por parte de CrossFit.com. Las certificaciones se realizan en el Distrito Federal. ¿Es el CrossFit una moda? Usualmente las modas o desaparecen o se convierten en instituciones o en cosas establecidas y es lo más probable que pase con CrossFit, que pase la moda, pero se siga practicando por muchos, muchos años. Ahorita es un deporte mundial, miles y miles de personas lo practican en todo el mundo, pero actualmente en las Olimpiadas no se ha tomado en cuenta el CrossFit porque el problema es que hay cierto conflicto de interés entre los ejercicios del CrossFit y lo que practican las Olimpiadas, porque en el CrossFit como hacemos gimnasia, pues ya hay gimnasia en las Olimpiadas y como se hacen levantamientos olímpicos, ya hay levantamientos olímpicos en las Olimpiadas, ¿no? Y corremos, ya hay correr y remamos y ya hay gente que rema, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Básicamente se va a convertir en una franquicia deportiva como la NFL o la NBA. A nivel mundial, los CrossFit Games de la marca CrossFit son los juegos más grandes, reúnen a personas de todo el mundo, se ha vuelto un deporte internacional, 300 mil personas entran más o menos al Open, que es la primera fase de preselección, después por región pasan 50 y hasta el último de todas las regiones del mundo pasan a más 50 atletas, mujeres y hombres. Los invitamos a todos a que hagan deporte, que se activen, que hagan ejercicio, que cambien su vida, se vuelvan más saludables, más fuertes, más funcionales y que vengan a practicar CrossFit con nosotros. Con edición de Antonio Aranda, para Radio y TV Nuevo León, Jorge Parra. ¡Suscríbete al canal!